Música Estamos en Cosecha en Caldas y en nuestros cafetales están los mejores granos. El Comité de Cafeteros de Caldas lleva a cabo el Plan Cosecha con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales y distintas entidades para que sin bajar la guardia en la prevención del COVID-19, este año cosechemos calidad y prosperidad. Este es un plan cosecha que ya pusimos en acción para que tengamos una recolección de café en las mejores condiciones. El precio, ustedes son conscientes que este 2021 se están comportando los precios en muy buenos niveles. Queremos que esto vaya acompañado de unos buenos apoyos, tanto por las autoridades municipales como por las fuerzas militares para que no tengamos problemas de seguridad. Buena producción, buen alojamiento, buena alimentación y un buen trato hacen parte de nuestros propósitos para que la cosecha cafetera en Caldas sea sinónimo de progreso y oportunidades. Para todas nuestras familias caficultoras el mensaje es que sigamos muy motivados, que nos miremos como en esta cosecha, a pesar de que no es la más abundante, pero que sí tenemos un buen precio, que aprovechemos al máximo este premio que se nos da, se puede decir, por aquello de que gracias a Dios contamos con este buen precio, con lo cual vamos a poder ponernos al día, vamos a poder brindarle a nuestras familias ese bienestar, poder tener ese recurso para decir, tenemos derecho a tener lo que queremos, porque nos hemos dedicado a la caficultura, desde los muchachos más pequeños, nosotros haciendo todas las labores que tienen que ver con sacar un producto de buena calidad. En este semestre, esta trascendental época tendrá varias semanas pico, a lo largo y ancho del departamento, especialmente en septiembre y octubre. Desde comienzos de año, el servicio de extensión, con el apoyo de los caficultores, han venido utilizando la herramienta de los registros de floración, allí hemos podido planificar cuáles van a ser las semanas pico de cosecha en nuestro departamento de Caldas. En los diferentes municipios tenemos identificada esta semana, lo que nos va a permitir la planeación de las actividades de plan cosecha. En Caldas, en términos generales, las semanas pico van a ser la semana 38 y semana 40, pero también tendremos otras semanas de recolección, y podemos estar diciendo que nuestra cosecha cafetera en el departamento irá, desde mediados del mes de agosto hasta finales del mes de noviembre. Todos tenemos puestas nuestras esperanzas en la cosecha cafetera. La cosecha para mí es algo como para una mejor vida, que ganamos más, tenemos más ingresos para poder sostener la familia. La innovación que permita agilizar procesos y conservar los protocolos durante la cosecha, también hacen parte de la caficultura de Caldas. Eso consiste en una aplicación que abrieron por medio del banco para que nosotros dejáramos tanto aforo en las bodegas donde nos hacían el pago a nosotros. Entonces, la persona que llega a trabajar a la ministra o a recolectar cafés, si trae su teléfono, entonces nos descargan la aplicación y inmediatamente con todos los datos personales nos llega al teléfono, nos llega el pago semanal. Entonces, ya no tendríamos que estar por medio de la pandemia yendo a las bodegas, que es un promedio de 50, 80, 150 personas aglomeradas. Para evitar eso, trabajamos lo que es el transcurso de la semana y a nosotros el viernes en la noche nos llega un mensaje al teléfono, en ese mensaje ya nos llega nuestro dinero y podemos ir a retirarlo a cualquier cajero. Durante el día, si no queremos ir a retirar, pues lo dejamos ahí, no le pasa nada, no se pierde, es totalmente seguro. Puede uno retirarlo todo, puede retirar un poquito, cualquier cantidad. Esta es nuestra cosecha cafetera en Caldas, una cosecha en la que ponemos alma y corazón. Bienvenidos todos, la cosecha de café lo espera.